Y vamos a tomar contacto ahora con Alejandro Silva para hablar de una noticia que es realmente indignante porque trataron de ingresar a un vacunatorio en Conchalí, que además es el vacunatorio más grande de la comuna. No solo vacunan contra el COVID, sino que también contra la influencia, etc. Y lo destruyeron por completo. Al parecer sin razón. Esto es maldad pura y dura. Alejandro, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Humberto? Sí, maldad pura y algo realmente insólito lo que se dio en horas de la madrugada acá en la comuna de Conchalí, en donde, como tú lo mencionabas, el vacunatorio más importante de la comuna, además de los EFAM, claro, fue víctima en este caso de robo por parte de un grupo indeterminado aún de individuos, los cuales en horas de la madrugada ingresaron hacia este recinto, el cual rompieron una de sus ventanas para poder ingresar y posterior a eso robar todo tipo de especies de valor. En este caso, lo que sustrajeron estos sujetos tiene relación con insumos médicos y computadores, computadores los cuales tienen información claramente importante, ¿cierto?, relacionada a la vacunación. Según información que nos pudo certificar integrantes de la municipalidad, estos computadores tendrían información la cual estaría subida ya a Internet, ¿cierto?, por ende no sería tan complicada en cuanto a este tipo de consecuencias. Sin embargo, no deja de ser menor, ¿cierto?, de que este es un centro de vacunación, el cual vacunaba por día a 2.000 personas, es decir, que serán 4.000 las que serán afectadas, ya que el día de hoy y también durante mañana este vacunatorio no podrá abrir. Estamos hablando del recinto correspondiente a la Iglesia de Jesucristo de los últimos días. Está ubicada en la avenida principal en la comuna de Iquilicura, y como lo comentaba anteriormente, es el principal centro de vacunación de la comuna, que no es un CEFAM, es decir, esta institución tomó contacto con el municipio para disponer, ¿cierto?, de sus instalaciones y así favorecer a la comunidad para que puedan vacunarse contra el COVID-19 y también contra la influenza. De hecho, tuvimos la oportunidad de conversar tanto con el alcalde de la comuna, René de la Vega, y también con vecinos acá de la comuna quienes iban en dirección precisamente a vacunarse y al llegar acá se toparon con la noticia, con la lamentable noticia de que no podrían hacerlo. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. Venía a ponerme la cuarta dosis, pero me voy con la noticia de que han hurtado el día de ayer o en la madrugada, no desconozco la verdad. Ahora, no sé, pues tendría que esperar hasta el día de mañana, si es la atención, o averiguar otro lugar de vacunación. Hay que estar dando a vacunarse porque si no le van a quitar el pase de no sé cuánto, de movilidad, entonces uno tiene que salir después, pues ya más que yo con la edad que tengo, tengo que estar listo. Da rabia o impotencia porque imagínense, yo a ellos los retiro del colegio, vengo a vacunarlo, a mí me queda súper cerca porque yo vivo allá en Calle G, entonces, pucha, para mí venir acá en vez de Diego Silva me queda súper cerca. Entonces, venir para acá y toparme con esta sorpresa, imagínense cuál es la impotencia mía. Lamentablemente, en esta madrugada, uno de los puntos de vacunación es más importante en nuestra comunidad de Conchalí, ubicado aquí en la avenida principal 1387, sufrió daños y robos por terceros. Lamentable porque este punto de vacunación vacunaba a 2.000 personas diarias. Hoy día, más de 6.000 personas van a no recibir su vacuna, ya que vamos a tener que tener el punto cerrado hasta recuperar las especies y también recuperar, obviamente, y reparar el daño a la infraestructura. Claro, el daño y prejuicio en este caso es de carácter transversal. Son varias las personas que serán, en este caso, dañadas, ¿cierto? En el sentido de que, por ejemplo, hoy día en la mañana tuvimos la oportunidad de conversar con varios vecinos quienes llegaban hacia este lugar y nos comentaban que, por ejemplo, habían pedido permiso en su trabajo, habían aprovechado incluso un día libre para poder vacunarse. Nos comentaba también, ¿cierto?, una mujer, ¿cierto?, que iba con sus hijos, que también había dejado de hacer cosas importantes para venir a vacunar, en este caso, a su hija contra la influenza. Sin embargo, no podrá hacerlo el día de mañana tampoco y es por eso que las personas deben estar muy pendientes a las redes del municipio para saber cuándo exactamente ya estaría disponible este vacunatorio para volver, ¿cierto?, con este proceso de vacunación, tanto por el COVID como también por la influenza. ¿Se mantendría el mismo lugar el lugar de vacunación, no? ¿Sería el mismo? Sí, sí, se mantiene el mismo. Sin embargo, por hoy y mañana estaría cerrado este punto importante de vacunación en la comuna. Va a estar una iglesia mormona. Esperemos que se pueda recuperar lo más pronto posible. Muchas gracias.